Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen, mi nombre es Isela Rivas y por acá tenemos a Chantalita nuevamente, como ya pueden ver el lugar, vaya, se imaginan donde estamos donde andamos, ajá, este día andamos nuevamente en la sede del Live El Salvador así que este día vamos a estar grabando con ellos, vamos a estar haciendo unas ricas torrejas, ya que en este tiempo es para, bueno, semanas antes para hacer como torrejas, pescado forrado, conserva de bocote, mango, ¿qué más? solo eso, bacaya forrada también, no, eso también, sí, digamos que sí, hay gente que sí como que lo mete a la tradición, así que espero que les guste mucho este video gente y espero que hayan disfrutado sus vacaciones, ya que creo que este es, bueno, ahora domingo y mañana el último y mañana y finish así que espero que hayan disfrutado estudiado yo gracias a Dios tenemos vacaciones todo el año, vaya, no sé si ustedes van a ver, yo sí así que síganme en todas las vacaciones, pasan gente, miren por acá tenemos, tenemos el pan para torrejas, por acá está el aceite para batir el huevo la batidora, la batidora, la batidora, la batidora y aquí tenemos los demás utensilios, ya va a estar saliendo Milo, porque es la de la, la flor en la receta, receta porque vos, no es el pastelero no es el pastelero mira ahí los firulais no, fuera de broma, eso, bueno cuando es en batidora, no, no se corta pero cuando es a mano, que lo hace uno con tenedor, si te acuerdas cuando hicimos los rellenos se corta, o no se, ah o sea, no crece no crece pero se hace, se aguada, se hace agua cuando hicimos los rellenos de papa, se aguarda los rellenos y que rápido se le hizo agua, cuando estaba a bola con batidora o no va? no, porque cuando le vas a andar caliente a la gran, pues sí, ah eso es calenturiente, ah, así se le, como que se le, se le, como que se le, se le baja el huevo pues, no crece está bueno pues entonces sigamos viendo ahí aquí que es que ya vamos a hacer el mailó y ya lo vamos a estar presentando al mailó ajá hay que te agarrar ahí a la junta vaya gente y miren ya está aquí el mailó, eh mira pero lo más chivo que... ahí está el mailó y ahí está don Ali con todo, eh es que ese es el de trasear, mi modo hola como están, buenos días, como les va a ustedes? y ya tenemos también el huevito ahí, ya vamos a juntar el fuego también ahí está el mailó, eh hasta vamos a la cocinada, eh la cubita la manita ha tenido con pescado, por favor mentira todo lo, todo lo... todo lo, todo lo... ha tenido, pero deseando hasta te hizo como así, va, que de botana de todo, eh ajá dejás de decir cosas de semana santa comido, eh oye miren, esta paizelito, eh ya sabe el truco, va ya sabe el truco para el fuego, ajá ya sabe el truco para el fuego, ajá dale puedes encenderlo este me quiere hacer quedar mal a mí y no quiere decir la verdad que yo le he hecho varios... ah? del... no, del aceite he hecho varios platillos este... angustín, angustín no sé angustín de semana santa de semana santa de semana santa ya que has hecho varios platos sántos si venimos a jocote dice que has hecho conserva de jocotes de rejas bueno, ayer te hice pescadito para allá, vea ajá sí cómo no? dice que la zoreja la has hecho en leche y también para que la probara así como en dulce o sea, de variedad Deja, deja Hey, está, está en la gloria Está completo el hombre Yo quisiera tener a una mujer así Vamos a buscarla No, 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 no me llevan a caer No me llevan a caer Que decoración es esa, papá Tampoco Tiene que salir porque aquí Así dejalo No, la mailloma Guillermo hizo Pescado porrada Ahí va, mira gente, ya va a entender Pero yo como no me llaman Así, bajorrado, así Entonces sí vamos a comenzar ya con el proceso De las torrejillas De las altas torrejas Primero vamos a partir los pedacitos Y ahí vamos a, o sea los de las torrejas Y ahí vamos a poner A partir los huevos ¿Cómo se llama torrejas? Con pan para torrejas ¿Tiene un nombre? Torta yema No De las torrejas De ahí le vamos a, le vamos a poner a batir el huevo Vamos a estar metiendo los pedacitos ahí Nosotros vamos a batir el huevo Jajaja 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 A ver si los crece A ver si no crece No hay queso Porque Alex ha probado Del que te hice ¿Cuál era? Del pan de semita Sí De la torrejas De la torrejas De la torrejas De la torrejas ¿Te acordaste del que te hice? Sí, que va Este sale más bueno, ¿sabes? Porque el pan es simple Y a Elena le gustó ese que le hice Porque estaba muy dulce Más con el dulce Más con el dulce Y este Le va a hacer Le quiero ver la cara a Ale Le va a hacer Isela igual al niño aquel Deja Que sale en TikTok Está bueno, pero está bueno Ale, pero que platillo es lo que más de los que la Isela le prepara ¿Cuál es el que más le gusta? Decí la verdad El huevo Huevo picado Huevo picado con cebolla Huevo picado con cebolla y la tortilla Frita No, decí la verdad No seas así vos Decí la verdad No, hay alta patrulla ahí Dice que no sueña Que le va a volver a hacer los menús Que le he hecho en semana sal Mentira Ah, pues dale pues No decís que... Y no vos decís que sabes Pues sí, pero como uno quiere Dependiendo como la cara de grueso Si lo querés grueso o delgado Mira No, no lo quiero partir No es el que lo haga No es el que lo haga regal El grosor no es tan grueso ni tan delicado Cabal Ahí va El cuchillo no sirve Es que así tienes que hacerle Es panadero Vaya si ve Y vos querías como... Es que eso mueres de sierrita ese Ajá, chullalo Ajá Así como... Es que mucho con miedo les es Vaya ve... Así ve... Y Celia Si ve... Y la sopa de gallina le ha caer buena a la Icelia Ajá Nunca he hecho, yo he hecho Solo... Si o no Ajá Es que mucho con miedo las es Icelita Es que no quiero que se corte, mo No le queda a la Icelia Sí Aquí esta fue en la esquinita A ver un poco Ahí está gente Ya partiendo con la... Es como suave Mira, ve Ve Es un poquito más grueso Es un poquito más grueso Como tres años Y nunca he aprendido a cocinar Es irónico A veces uno cuando no se mete a la cocina No aprende Pues si Solo está... ¿Cómo? Solo miraba De ver no se aprende o así Pero a veces sí Sí Vaya miren Icelita ya cortó unos Y con My Lovers ¿Se mira la diferencia va? ¿Va que sí? A donde A donde Ya está Chantal ya ve Con el fuego que no, no nada Ay Dios se apagó Vaya miren El chico tribal anda encendiendo el fuego Porque las mujeres No pudieron El El mero pacuzón Pacuzo O ya no es piraña Pacuzo O ya no es pacuzo ni Casi O ya no es pacuente ¿Y este cómo era? Ay mojo Qué confianza se me dio la mujer Tiene que ver Que si le duele que le diga así Yo a mí ya no me duele que me digan así No me duele Te da la mojita No No mire Esto ya no me duele tío No Saludos tío chupia Vaya miren hoy si ya está el juego con todos Ves Ves Vale gente, ya pusimos la hojita, ya estamos esperando ahí que la olla caliente. Ya vamos a estar enseñando el siguiente proceso para las torrejas. Ese es el muro. Vale, y hoy comenzar, ¿cuál es el proceso? El siguiente, ah, el de los huevos. Vale, ahí lo vamos a, ¿cómo se llama? A batir, para estar forrando lo que es el pan. Ah, vale. Ok. Y miren, ya tenemos el fuego ya, hoy sí, gente, miren, está con todo. Ya dice, lento, ya espera a ver las torres ahí para... Es que yo no sé, pero andaba... Ah, batamos. ¿Quiere ver desde cuándo te dije que andaba a ganas de comer torrejas? Eh, el viernes, te levantaste con ganas. El viernes. No sé, a ver, de comer de otra gente, porque de mí como yo quedo como asqueadita de tanto estar ahí revolviendo el fuego. El viernes, viernes santo te levantaste con ganas de eso y no encontramos en el ataco, fuimos y no encontramos. Hasta ya metalí, yo tenía Jonathan y me animaba a ir allá, pero dije yo, mejor vamos a el ataco y tal vez allá ya. Y naida. Como tenía cerrado todo por las... Fuegos, dale vos. Vaya, ahorita vamos, miren. La madre de cantar puede venear el fuego. Cuando lo hayas metido lo tenés que... ¡Brum! ¿Ahora no puedo bañar? Quitate, Celita, quitate. ¡Uy! No, ahí está, ve. Bueno, ahí está. No lo mueves. No, 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 no. No, va así ligerito, ve. Que se corta, digamos que se ahoga cuando uno no está. Contenedor. Ajá, con chiles de chile, vamos a ir, de verdad. Guay, así a los chiles, la mailó. ¿A usted regreso, man? Chile relleno. ¿Cómo? ¿Cuándo le mojas a la... A la... ¿Estás lejos? Va a salir de crisis. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo le echas lejos? Ahorita, te necesitas al huevo. Por eso, es que nada más que vamos a poner el chorizo. Vaya, miren, vayan, miren, ahorita le vamos a echar un poquito de... De leche, ¿eh? Y después se pasa por el huevo. No, yo lo hice sin leche, sin leche. No sé ya. Y después se pasa por huevos, miren. Se echa leche y después por el huevo. Ya le vamos a estar enseñando. Y ya tenemos los panes ya llenitos ahí con leche y vamos a hacer el siguiente paso. Miren. Samanguearla. 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 Ahí está, miren. Así es el proceso, ¿eh? Y así toditas, toditas. Hacele el... Ya sabías el proceso, va. Y se ve bien. Ya sabías. Ah, vos la metes así. Pero así no va a alcanzar, quizás. No sé que mi hija es que se te va a bajar. Vaya, gente. Y miren, ahorita la vamos a meter. Pero aquí se agarró así la que se ronó. No pude poner bien. ¿Eh? Esta bolada está. Pelado. No, no, no. 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 Miren, ahí está ya. Está, miren, incendiendo con todo, ¿eh? Vaya, gente. Miren ya las primeras trepas. Ya está poniendo incendio ya el fuego de las demás. Vaya, gente. Miren, ya tenemos las torrejitas con huevito. Ahorita vamos a ver si las ponemos a hervir con la mielita. O solo las vamos a estar bañando. Así que sigan viendo. Sigan viendo, gente. ¡Qué delicia! Ya tenemos ya... Aquí está la mielita. La mielita ya, miren. Ahí la vamos a estar untando. Embadurnando. Embadurnando. ¿Cómo dijiste vos el otro? ¿Qué dijiste? Vamos a poner aquí a coser una torre para que se conserve así como hierba con todo el miel. Ah, va. Pero ya vamos a echar poquito y ya vamos a echar más agua. Vaya, gente. Miren, y por aquí ya estamos preparando las torrejitas. Miren qué delicia. Qué de éxito. Por acá tenemos chocolate. No, no, no está chocolate. Este Hershey. De fresa. Y por allá tenemos la leche condensada. Es que así tiene que ser, hermano. Tiene que ser así como que la hervaja de adentro. ¿Por qué? Como esto es al gusto del que la va a comer. Se va a estar muy dulce. Si le gustan bien cargadas. Ponerlas ahí a hervir en el... En el... Pura esencia. Bueno, miren aquí. Este... Chantal. Yo digo que ya hay chantal. Tienen que hervir. Ah. Tienen que herverle. Ah, bueno. Y ahí se le vas a echar este... Condensada. Sí. Ok. Sí. Qué rico. Miren lo, Dani. Miren cómo. Ahí, este... Polita. Ay, la orejita. Miren cómo cambia. Se ve de... De que están... Mira. Empupadita. Esa sí es como ponerla a hervir con las alejitas. Se ve la diferencia. Se ve la diferencia. Porque, mira, esa no se ve tan mojadita. Miren qué rico. Rico, rico, rico. Hay unas que la hacen con... Ay, qué rico. Con toffee también. Ay, rico, rico, rico. Es como condensada con un color normal. Ah, el toffee sí es rico también. El dulce de leche son buenos. ¿Y el toffee no? Sí, el toffee. El toffee es el dulce de leche, va. Yo le voy a echar a la mía así como de todo. Ahí va el... El de fresa. Esos cinco años tenés de no probarlas. Bueno, y las vas a probar hasta ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Está buena. Pero. Nada. Es que tienes que rajarla para que se le imprima la... Ah, si no proba esa, que esa sí. Todo. Vaya, esta, mira. Vaya, esa sí está... Esa sí está. Pero esta solo la voy a echar cuando no sabe por qué. Esta está muy dulcita. ¿Y esa qué? ¿Por qué esta? La echaron. Es que esta la pusimos y... Esa pudieron hervir. Ves, esta queda así, pero la jalea... Queda más. Ajá. Pero le echaron agua también. Para que no se... Muy dulce también. Vaya, esa sí es, va. Vamos a ver. No te vas a quemar también la boca porque ya viene hirviendo. Tienes que quemarla. El hojiko. El hojiko. Se quemaron. El hojiko está bien caliente. ¿Prévé esa, Nil? Ajá. Esa sí. La mejor va. Pero así como les dices, que le echáramos agua. Ya queda como más. Esa sí. Ahí está. Está buena. Está buena. Vamos a hacer la prueba. Ya viste. Así está. Alex dice que no le gustan estas rejas. Pero porque la ha probado solo... Ajá, lo que vamos a hacer es ponerla así, a echarle agua. Es que la hacían hervidas así, las metían todas. Ajá. Y echarle... Ah, pero así está buena. Así está buena. Sí, está buena. Eso vamos a meter. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en el próximo. Chau, saluditos. Salud, vemos. Bendiciones.